Tienen un minuto en esta ocasión. Empiezo contigo, Yahaira. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que vivieron en la casa y cómo lo superaron? Yahaira, tu tiempo comienza ya. Ok, mi momento más difícil personalmente fue la semana segunda, tercera más o menos, que me he dado cuenta que no hacía conexión con todos mis compañeros. Y para mí eso fue difícil porque estoy acostumbrado a llegar a un lugar y hacer conexión con todos, platicar con todos. Entonces fue difícil para mí porque pensaba a lo mejor yo soy la que está mal, pero ya no, yo no estoy mal. Entonces sí me sentía mal, me sentía como que a veces estaba fuera de lugar, no me conectaba en un lugar ni en el otro, eran ratitos que sí estaba bien, pero mira, la manera que lo pude superar fue conocerlos un poquito más, interactuar más con ellos y me di cuenta que tenía muchas similitudes con mis compañeros. Y sí, sí hice conexiones que me sentía muy, muy bien con ellos. Fue como lo superé. Ok. Me dan deseos de preguntarte de quiénes te sentías más desconectada, con quién se te hizo más difícil crear esa conexión. Puedo decir que con Catalina, con Isis, con Jason, con los demás siempre había algo con lo que podía platicar con ellos, pero con ellos tres como no convivía tanto, no tuve esa conexión, pero sé que son personas fuertes y que les deseo lo mejor. Ok. Catalina, Isis y Jason, pero estás hablando de que hiciste el intento. Sí. Ok. Muy bien, Jaira. Ahora voy contigo, Pedro. Un minuto, un minuto te voy a dar. Perfecto. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que vivieron en la casa y cómo lo superaron? Pedro, tu tiempo comienza ya. Bueno, yo tuve un sinnúmero de situaciones en la casa, inclusive una que tuve con Carlos en el confesionario, pero para mí la más difícil fue cuando Dante irrumpió en mi cuarto, en la selva, yo estaba allí tranquilo, una discusión que él tenía con Domingo, pero yo de buen samaritano, de defensor, me metí en el tema, se me vino Andrea encima, Maday y Dante. Ese momento para mí fue bastante difícil porque tuve que bregar con mi paciencia, con mi tolerancia y el control de que no sucedieran mayores consecuencias. Entonces, ¿cómo lo resolví? Al otro día era mi cumpleaños, Dante también cumplió año esa semana. A mí me enseñaron en mi casa que todo hombre da el brazo a torcer y lo más lindo que tiene un ser humano es pedir disculpas y para mí ese es el momento que dije, bueno, esto va para adelante, estamos en la casa, vamos a continuar, vamos a ser amigos y quieren mi amistad y nada, así sucedió, nos disculpamos y seguimos dentro de la casa hasta que pues él se fue. Ok, por supuesto que no podemos olvidar ese momento. O sea que Dante fue tu relación más difícil en la casa, dirías tú. Sí, esa fue la más difícil porque yo estaba tranquilo en el cuarto, entonces él vino a reclamar. Y ese momento en particular fue el difícil. Ese fue el más difícil. Ok, pero hablas de dar el primer paso, así que muy importante eso. Gracias, Pedro. Gracias a ti. Ok, vamos a ver. Ahora es el turno de Jomar. Jomar, ¿estás lista? Sí, mi mamá. Un minuto. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que vivieron en la casa y cómo lo superaron? Jomar, tu tiempo comienza ya. Bueno, yo sé, tengo que decir que tuve varios, pero uno de los que más me afectó es a varias personas en la casa, lo cual no quiero mencionar el nombre. Entonces, me decían que por mi profesión o por yo ser madre soltera, no era el lugar para donde yo estar participando. Y yo siempre me quedaba ahí por el porqué, si eso fue lo que les gustó y eso fue lo que dijeron, vamos a meter a esta maestra. Y yo tuve que pasar el proceso varias veces y aceptar, mira, está bien, es su opinión y tengo que aceptarlo, no puedo irme uno a uno. La otra fue cuando hubo el problema del teléfono, que ahí hubieron muchas peleas, se va Catalina, eso fue mucha tensión y en general creo, y voy a hablar en general, fue mucha tensión para todos. Ahí solucionamos dándole turnos a cada cual para el teléfono. Ah, se dieron turnos a tu boca, tú el balbo. Ok, eso no lo sabías, bueno, has revelado un secreto, pero recuerda esos momentos, o sea que para ti, o sea, aceptar lo que estaba ocurriendo y enfrentarlo, ¿no? Sí, sí. Ok, perfecto. Domingo, ¿estás listo? Aquí, mi amor. Tienes un minuto. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que vivieron en la casa y cómo lo superaron? Domingo, tu tiempo comienza ya. El momento más difícil para mí en la casa de Gran Hermano fue un martes que el Gran Hermano nos regaló un carnaval brasileño, en el cual nos divertimos temprano en la noche. Luego el señor Pedro Volta y yo, mi amigo y compañero, nos fuimos a acostar como siempre y se quedaron en la sala del comedor, un grupito que lo puedo mencionar uno a uno, dando en la mesa a la hora que nosotros no tenemos idea qué era, pero si ya era muy tarde de la noche. Entonces, ahora bien, ellos comenzaron a dar incansablemente y pasaban para el baño y entraban y salían interrumpiendo, ¿cómo te digo? A propósito, el sueño de Pedro y el mío y Yajaira que estaban durmiendo esa noche. ¿Cómo lo superamos? Sencillo, semana tras semana, se fueron a sí mismos. Los que estaban haciendo bulla se fueron uno a uno, cayeron como en ficha de dominó y así pudimos superar eso, mi reina. Ok, recuerdo, recuerdo esos momentos. Con paciencia. Un poco fuerte y bien interesante escucharlo a ustedes porque estoy segura que las personas en la casa habrán pensado en otros momentos que quizás ellos pensarían que fueron más difíciles para ustedes. Muy interesante ver cuáles realmente ustedes consideran fueron los más complicados.